La Furia La Furia Ay, 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 de esa forma queremos dejarlo Así pues la paciencia se nos terminó Sin pensarlo dejamos de pedir perdón Así pues la paciencia se nos terminó Sin pensarlo dejamos de pedir perdón Ay, 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 al silencio lo hicimos a un lado Ay, 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 de esa forma queremos dejarlo Así pues nos armaron de valor Sin pensarlo llegamos a esta conclusión Ay, 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 si será el destino Ay, 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 sí, no, no Ay, 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 si será el destino Ay, 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 sí, no, no ¡Suscríbete al canal!